6 de noviembre día de la constitución aniversario de la primera asamblea constituyente de 1844 el 6 de noviembre de 1844 fue proclamada la primera constitución dominicana texto que nos rige como nación y que es la base de una república dominicana libre independiente y soberana luego de su promulgación ha sido modificada en 39 ocasiones el congreso que reúne la cámara de diputados y senadores en asamblea nacional es el que modifica la constitución en nuestro país es importante que sepas que para redactar nuestra constitución tomamos como modelo la de francia y la de los estados unidos pero qué es la constitución la constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico de república dominicana está por encima de todas las leyes ninguna norma puede contradecirla y cualquier norma contraria a la constitución es nula la constitución se reconocen numerosos derechos y deberes de los ciudadanos la actuación de los poderes público y el funcionamiento de las instituciones básicas su historia durante la dictadura de trujillo se produjeron siete reformas y luego de su muerte en 1961 hasta el año 2002 se produjeron otras siete modificaciones a la constitución la historia constitucional de la república dominicana refleja la agitada e inestable vida política de la nación se han contabilizado 38 constituciones escritas aparte del acta constituyente de 1821 proclamada en el momento de su independencia de españa en todo caso no fue hasta 1844 cuando se independizó de nuevo la república dominicana esta vez de haití cuando se aprobó la primera constitución el 6 de noviembre de este año la que se denominó constitución de san cristóbal este texto fundamental se vio afectado con mayor o menor intensidad en 1854 dos veces y 1858 con la constitución de moca en 1865 se aprobó una nueva constitución de nuevo reformada en múltiples ocasiones tales como los años 1866 68 72 74 y 1875 coincidiendo con los frecuentes cambios en el poder ejecutivo de 1905 a 1916 eeuu impuso su protectorado fiscal sobre la república de 1916 a 1924 que fue ocupada por los marines estadounidense en este año al final de la ocupación se redactó la constitución de 1924 que sufrió de nuevo numerosas modificaciones incluso durante la dictadura de rafael leonidas trujillo la constitución de 1924 cambió el nombre de la ciudad de santo domingo a ciudad trujillo durante la dictadura de trujillo se produjeron siete reformas y luego de su muerte violenta es decir en 1961 hasta el año 2002 se produjeron siete modificaciones a la constitución de la república dominicana que se hace estos días en la celebración de este día tan importante se realiza una jornada de puertas abiertas en el palacio de las cortes dentro de este edificio se encuentra el congreso de los diputados la visita se realiza dentro del palacio de las cortes y se visitarán algunas estancias del edificio entre las actividades que se realizan en los colegios a nivel educativo se encuentran lecturas de algunos artículos de la constitución comentario de explicación de dichos artículos elaboración de dibujos por parte de los niños de los artículos leídos y comentado creación de una constitución elaborada por los niños y un sinnúmero de actividades que se realizan a nivel nacional 6 de noviembre día de la constitución dominicana se celebra la primera asamblea constituyente llevada a cabo en la ciudad de san cristóbal en 1844 luego de la independencia nacional